Noticieros, Rancherita del Aire. Estos negocios fueron icónicos en Piedras Negras. Hoy, la realidad es diferente, pues no solamente se han ido algunos de estos negocios representativos, sino que además parecen ser más los locales vacíos que los que están ocupados. Un recorrido por el lugar dio cuenta de 15 espacios desocupados en esta plaza, algunos de ellos a simple vista pues se encuentran al exterior, pero también otros dentro de la misma. Estéticas, tiendas de ropa, zapaterías, tiendas de accesorios, joyerías y muchos negocios más simplemente desocuparon estos espacios ante la baja de clientes y la necesidad del pago de la renta y servicios. Personal de la plaza comercial aseguró que algunos de ellos ya están en tratos para ser ocupados por nuevos negocios, pero reconocieron que no todos y aún buscan empresarios para llenar todos estos locales. Noticieros, Rancherita del Aire.